Sesión de Consejo de Estado. Dice el agente de ATU que en ese Consejo de Estado se debe buscar acciones tras los ataques contra los operadores del transporte público. Indicó además ATU a través de un comunicado que promueve mesas de trabajo, se reúne con las empresas de transporte público, que se ha reunido con la Dirección de Investigación Criminal para ejecutar acciones preventivas debido a los ataques registrados. Si la parte operativa, que es Dirín, que no les ha dado respuesta, olvídense a la otra parte, que es la parte política del famoso Consejo de Estado, que hace rato está, pero sin dar respuesta como los peruanos quisieron.